Recibimos también con alegría a los hermanos que se conectan por streaming desde distintas partes del mundo. Algunos con apego a la cama, por haber trasnochado, claro, viendo a kiosco anoche. Buen día. Que hoy Dios te gane. Amén. Y a mí también. Qué cosa tan contradictoria para nosotros, que siempre estamos pensando en que el día tiene que concluir cumpliendo nuestro presupuesto, ¿no? ¿Cierto? Todo sale bien, hoy no se me pinchó ninguna goma del auto, no llovió. Un día maravilloso. Este es el día que nos dio el Señor. Como una oportunidad única en toda la eternidad, una oportunidad única de día de hoy. Después, mañana es otro día y es otra oportunidad. Mira, pero el día de hoy no quiero dejarlo pasar sin vivir para la gloria de Dios. Amén. Hacer lugar a Cristo en nuestra vida, es lo mejor que nos puede ocurrir. Ese es un buen día. No es como uno planeó, sino como Dios preparó de antemano para que andemos en Él. Amén. El título de hoy es el texto narrativo. Como parte de la iglesia siempre hemos dividido la enseñanza, la edificación de la iglesia en dos grupos muy definidos, muy claros. Uno es el querigma, la proclama del hecho de Cristo y de lo que los apóstoles compartieron. Que no son mandamientos, apelan a nuestra fe. Es algo que Cristo hizo. Cristo murió por tu pecado. Amén. Pero eso no se puede obedecer, se puede creer. Cierto. ¿Se entiende? Después, cuando uno mira en la Escritura, se da cuenta en cuántos sentidos está aplicada esta palabra que apela a nuestra fe. Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Esto es. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Ahora eso ya es otro grupo de enseñanza. Arrepentíos no es algo que Dios hizo. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Está bien. Y eso es doctrina. Es doctrina. Es lo que apela a mi obediencia, no a mi fe. Pedro dijo, este Cristo que ustedes crucificaron entregándole en manos de pecadores, Dios lo hizo, Señor y Cristo. Y con muchas otras palabras, etcétera, les exhortaba diciendo, sálvense. Esto ya apela a nuestra obediencia. Hay cosas que apelan a la fe y otras que apelan a la obediencia. En la vida práctica hay un eslabón que está intermedio, que es lo que apela a nuestra necesidad de conocer a Dios. No solamente estudiar a Dios. No es nada más que lo que Dios hizo y lo que yo tengo que obedecer. Es conocer su persona. El Evangelio es una persona, es el verbo de Dios encarnado. Dios, para que lo conozcamos, se salió del escrito para ponerse en el mundo, venir acá. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y entonces lo pudimos ver. Yo tengo en la iglesia hermosos, preciosos y grandes amigos de 30, 40, 50 años atrás y no me alcanza a tener el nombre, el apellido, la nacionalidad y el número de DNI. Sí, yo estoy relacionado, les conozco el nombre a ellos, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Y estoy involucrado, se comprende. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado el conocimiento de Dios. Tiene que estar en nuestra vida más integrado a una relación con Dios. El Dios que lo dejó todo para venir al pesebre y después para habitarnos por el Espíritu Santo, para estar dentro nuestro, reclamando un espacio que solemos no darle. Toca decir amén. Yo sabía que iban a entender. Ahora, esto, ¿cómo aplica? ¿Vieron Filipenses 2, la explicación que hace Pablo? Pablo, eso tiene un texto narrativo que nos apela. Espero que no lo vemos tanto. Dice, Hayapos en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, ahora yo digo, ¿qué es lo que yo tengo que ver del texto narrativo? Ahí dice lo que Dios hizo, pero que no es un mandamiento, ni una palabra que apela a mi fe. Pero, cuando leo el texto, me doy cuenta que Dios, que es el que creó la eternidad en sí mismo, el que hizo todo lo que vemos de lo que no existía, el que, para poder venir, lo primero que hizo fue despojarse. Y es algo que Dios quiere ver en la iglesia, porque antes dice que en nosotros tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? Teniéndolo todo, como dice Pablo, el que se hizo pobre siendo rico. Se hizo a sí mismo, él es Dios, nadie lo puede despojar, pero se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza seamos nosotros enriquecidos. pero, ¿cómo nos cuesta perder un derecho legítimo? ¿Cierto? Uno se aferra a sus derechos y planea para que no se los quiten. Entonces, después, para que Cristo sea formado en nosotros, haya ahí un impedimento importante, porque si yo no aprendo a despojarme, estoy complicado, Luis. ¿Se entiende? Y, pero está ahí el texto narrativo. Yo tengo que decir, para que Cristo sea formado en mí, el verbo se tiene que encarnar en mi vida. y las zonas de litigio, es capaz que no las tengo con la droga, el alcohol, el adulterio, pero, en estas cosas, entonces, en el mundo veo una iglesia que sabe de doctrina, que entiende el querigma, pero no interpreta a Cristo. ¿Cierto? que cuando tiene que hacer una fila, trata de adelantarse. Y yo digo, pero, claro, no puede Cristo ser formado en mí si yo litigo por las cosas que Él abandonó voluntariamente. Porque no expreso la vida de Cristo si no haya lugar en mí. ¿Cierto? Y después avanza, ¿y qué hace? Y se pone por el Espíritu en el vientre de María. Y cursó el embarazo, una locura para Dios. Cursar el embarazo. ¿Para qué? Y para poder ser como Alberto, para que yo no le pueda decir que no me comprende. ponerse en mi lugar porque era necesario que fueran todos semejantes a sus hermanos para venir a ser autor de la salvación de todos ellos. ¿sabes qué precioso es cuando alguien te comprende? ¿Y sabes qué bien que hace a la gente cuando la iglesia la comprende? cuando tienes una mirada parecida a la del Señor. Llegó el momento que le tocó nacer al Señor. Pero para Él no había lugar en el mesón. Digo, justo lo hemos visto otras veces. Pero el que dijo voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Dónde? En la casa de mi padre hay muchas moradas. No tuvo lugar una piecita para nacer. ¿Vos qué pensás? ¿Se habrá olvidado hacer un cuartito? ¿No es así? ¿Ve todo lo que hizo voluntariamente? Nadie se lo puede quitar. Pero si si ustedes quieren salvar a todos van a tener que ir bien abajo. Entonces de bien abajo van a poder llevar arriba. Pero tienen que ir bien abajo. Si no, no se puede. No se puede. Él mostró el camino. Por eso todo esto que es texto narrativo relata. El texto narrativo relata la complejidad de la escena. Entonces uno ahí puede ver cómo actuó Dios y cómo actúa Dios en cada cosa y en cada caso. Pero a la vez me expone a mí me permite a mí la empatía ponerme en el lugar de los actores. El protagonista siempre es Cristo pero hay actores actores que participamos de la gracia por su buena voluntad. entonces Jesús elige eso y yo qué tengo que hacer elegir eso para no estorbar que Cristo sea formado en mí sino Cristo es formado en mí en otras cosas. La iglesia ha tratado de desarrollarse en cuanto a milagros y a echar demonios y a acciones sobrenaturales que son útiles porque si no Dios no las haría pero lo que interpreta Cristo no son los eventos sino la gracia que fue derramada en cada uno para que cada uno exprese la vida de Cristo la naturaleza salvífica la mirada compasiva ceder el lugar se llama en nuestro caso y en el caso de él esta gloriosa capacidad que es conmovedor entonces él nació y nació en un pesebre porque no había un lugar para él cuando nació Valeria nuestra hija mayor que estaba por ahí ahí está la intermedia pero cuando nació Valeria era nuestra primera hija y con Liliana estábamos un poco preocupados pensando cómo sería esa experiencia y fuimos a donde había hecho todo el proceso donde habían seguido su proceso y cuando llegamos en esa época éramos re jovencitos y no teníamos autos todavía me llevó mi cuñado en un auto que tenía él y cuando llegamos nos dijeron no lo que pasa es que había paro de médicos ¿no te pasó algo así? bueno acá los paros de médicos son frecuentes pero ahí era justo el nacimiento de nuestra primera hija entonces nos fuimos de ahí a un hospital muy grande al Fernández y nos dijeron no hay lugar y de ahí nos fuimos a la maternidad Sardat y estaba cerrada y bueno menos mal que estaba mi suegra conmigo y nos abrió una puerta y así nació Valeria y fue muy lindo pero yo creo que extraordinario que Dios teniendo toda la posibilidad de aparecer de materializarse de porque de lo que no era hizo lo que es prefirió estar en el vientre de María nueve meses es la humanización del Dios completo del Dios perfecto del eterno y presente Dios hay cosas que no se pueden formar en nuestra vida si no comprendemos esto si nos parece que una situación adversa es algo que a Dios se le escapó de control y recién vamos a poder ser felices cuando todo pase y te dejas robar la plenitud de Cristo amén entonces es importante y yo le desafío a cuando observan la escritura no miren nada más que lo que Cristo hizo y lo que nosotros tenemos que hacer miremos como hizo Dios con cada cosa que no entendimos y desafiémonos a comprender y a expresar la vida de Cristo para no dejar ningún entendimiento impedimento ¿saben como se llama eso? negación de uno mismo Jesús Jesús decía miren mi juicio es justo pero no porque estudié leyes mi juicio es justo porque yo hago en todo lo que le agrada al Padre no busco mi voluntad cuando uno no busca su voluntad pierde las tendencias los deseos personales los deseos propios ¿cierto? que pueden ser legítimos y que hasta hay veces pueden coincidir con Dios pero hay todo un ejercicio en la Escritura donde Dios lo pudo haber hecho de una manera que simplifique pero no lo simplificó porque en la dificultad estaba la formación de lo que estaba formando toca decir amén ¿se comprende lo que digo? por ejemplo cuando salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud no los llevó por el camino más corto el del desierto los llevó por el camino del mar rojo ¿por qué? y porque Dios sabía que se iban a desalentar al ver la guerra con los filisteos y se iban a volver a Egipto y uno hay veces por por no ver con claridad que el camino más largo es el que Dios preparó ora y lucha para que Dios rompe cadenas reprende al coludo y hace todo ese tipo de cosas para que sea Dios lo que nosotros queremos y la verdad no conviene y que más y después llegaron al mar rojo y atrás tenían al ejército de faraón y que tuvieron que hacer y buscar a Dios y el mar rojo se abrió y ellos cruzaron en seco y ahí se terminó porque vino el ejército de faraón y murió ahogado porque el agua se le cerró encima Dios puede hacer de todo pero lo que no quiere es absolverse de formar a Cristo en nuestra vida el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar pero para que se perfeccione todo esto se tiene que cumplir entonces salieron del mar rojo y caminaron tres días por el desierto y llegaron a una laguna tres días desierto caminando según lo que dice según lo que dice Éxodo 13 ellos caminaron de día y de noche no sé cómo será el desierto de noche dicen que hace muchísimo frío pero de día hace calores y llegaron a la laguna ¿saben cómo se llamaba la laguna? Mara amarga eso quiere ahora digo ¿por qué? ¿saben que es amarga? y abría un cartel que decía no tomen de esta agua que es amarga no porque habrán llegado con una cela habrán pegado unos tragos terribles y llegaron ahí pero uno se desconcierta porque después de caminar tres días por el desierto vos esperás que Dios te debe una una gaseosa de una prestigiosa marca había una propaganda así que decía no espero no quería tomar agua ahora escuchen otra cosa que ocurrió ahí Dios les hizo tirar un árbol que estaba al costado un árbol seco que estaba al costado de la laguna para que el agua esa se endulce me permito después voy y hablo con Moisés y le digo que me perdone esto no es doctrina es texto narrativo ¿por qué Dios le dijo a Moisés que tire el árbol? Moisés venía de usar la varita para todo para poner piojos para hacer que el agua del hilo se convierta en sangre para todas esas cosas llegó ahí y el agua era amarga ¿qué habrá agarrado para que todo cambie? la varita y algo que digo para nosotros aunque esto no haya sido así tenemos un apego terrible a las cosas que nos dan resultado toca decir amén nada da resultado Cristo da resultado pero como nos gusta el soplo la caída la varita es una cosa que uno va y no no es que Dios no lo haya hecho sino que lo importante no es que lo haya hecho sino el Dios que lo hace uno termina permitiéndose perder de vista a Dios no es lo mismo lo que Dios hizo que lo que Dios puede hacer Dios es todopoderoso pero no siempre coincide con lo que nosotros esperamos de él y que más pasó y le dio maná ahora decime ¿por qué el maná duraba solamente un día salvo el de los viernes el de los viernes duraba dos días porque tenía conservantes químicos aprobados Dios puede hacer lo que quiere pero te quiere enseñar a depender de él son cosas que están en el texto narrativo en el relato holístico no es algo que apela a mi obediencia yo ahora tengo maná por varios días en mi heladera y encima Lili que los prepara bien pero lo interesante es no dejar de depender de Dios que lo recordemos lo único necesario en la iglesia es Dios mismo y todo lo que Dios nos da incluida la varita se puede convertir en un ánimo porque uno puede recordar que Dios lo hizo o en un estorbo si uno está buscando la varita porque se cree que Dios está ahí Dios no habita la varita ¿sabes dónde habita Dios? en ti mirá que lindo entonces uno agarra algo bueno y lo termina pervirtiendo porque termina apartándote de Dios por la costumbre yo he sido víctima y victimario de ese hábito se no hablo para que ustedes no sean malos estamos hablando de un malo al otro se entiende y otra cosa interesante del capítulo 13 de Éxodo es que dice que el Señor iba delante de ellos de día en una nube y de noche en una columna de fuego pero cuando llegaron a la instalación del tabernáculo porque ahí dice claramente que eso era para que anduviesen de día y de noche y eso también crea un hábito no estamos tratando de batir un récord el récord más importante de nuestra vida es ser hallados fieles y cuando se instaló el tabernáculo después si quieren lo van a leer en su casa pero miren que curioso porque parece redundante números nueve desde el verso quince dice cuando el tabernáculo fue establecido se depositó sobre ellos una nube y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo ahí dice mira el día que el tabernáculo fue erigido yo dije establecido un error de doctrina este cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana y como sigue así continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban no hay que caminar día y noche yo tengo que caminar en obediencia porque la expresión del reino de Dios es claramente de gobierno el que me ama va a guardar mis mandamientos la gracia no es permiso para pecar es poder de Dios para vivir en obediencia no se oye gracias no se había oído si no no se graba pero digo nosotros sabemos más de lo que vivimos y es importante incorporar la palabra incorporar el poder del espíritu incorporar el presupuesto de la docilidad de nuestra vida a lo que Dios quiere hacer para que la vida de Cristo se forme en mí yo tengo que morir y nadie me va a matar es más les cuesta bastante matarme tratan viste cada vez que alguien te dice pero vos te enojaste y vos decís no, no vos me hiciste enojar entonces estás defendiendo al que tiene que morir y en vez de despojarte a vos mismo estás rompiéndole la cabeza al que te hace notar menos mal que desde mañana todo esto cambia pero es imprescindible vernos ¿cierto? Pablo decía cada uno tiene que pensar de sí con cordura voy por Romano 12 3 digo pues por la gracia que me da en Cristo Jesús que cada uno piense cada uno de ustedes piense de sí con cordura conforme a la medida donde fe que Dios repartió a cada uno la cordura es equilibrio es equilibrio es madurez es prudencia tengo que pensar de mí con prudencia todos todos estamos viviendo en la gracia y si uno tensiona y impone y se pone autoritario como si uno no lo acepta dócilmente cuando es observado se pervierte el evangelio vieron que Jesús adopta la figura del pastor el buen pastor que da la vida por las ovejas la figura del pastor es uno que guía y hay veces uno se excede en todos los lugares donde tengo que expresar expresar autoridad y puede terminar convirtiéndose en un arriero en alguien que genera presión y se vuelve compulsivo y trata tal vez con un buen deseo de que el otro haga lo que uno le dice pero viste que Dios nunca hace eso Dios que es todopoderoso limita su poder y te enseña te guía pero no te somete ahora según lo que veo yo no sé si hemos considerado mucho el texto narrativo tal vez ahora alguno despierte a esta inquietud pues los seminarios no lo han considerado han puesto el querigma la didaquía pero es bueno observar como Dios interactúa contigo y con la voluntad de Dios la voluntad propia para poder extraer de eso lo que Dios espera de nosotros no es un mandamiento concreto pero si uno tacha que tiene que haber en nosotros es de mismo sentir que hubo en Cristo no madura y puede a través de los siglos terminar en la crisis que tiene la iglesia que ha propuesto a un Dios que si tenés fe va a hacer todo lo que vos le pedís eso es horrible Dios no tiene que hacer lo que nosotros pedimos nosotros tenemos que hacer lo que Él espera de nosotros porque ahí empezó la crisis cuando Dios le dijo no comas de este árbol ahí hubiera sido más fácil aunque después tenés acormillado que te dice que la fruta es buena pero viste de pronto uno tironea de la voluntad de Dios para obtener y una relación saludable con Dios no se debe medir por lo que obtenemos de Él sino por lo que Él obtiene de nosotros lo logrará pero eso depende como decía una letra de un famoso conjunto depende de vos depende de mí como sigue la letra Fabi que veas en ellos ah Jesús mirá yo estoy luchando por un puesto ahí pero esto lo tenemos que juntar lo que sabemos con lo que vivimos para que Dios lo logre hermanos no nos conviene seguir en un estado de tanta limitación tanta pobreza y con tantos hermanos que creen que tienen que encontrar algo mejor todo todo lo perfecto está en Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principal y vos te estás no no es algo que va a ocurrir es algo que ocurrió ahora si vos no te sentís completo bueno podemos hablarlo pero está siendo completo en todo lo que Dios planeó para tu vida y lo tenés que disfrutar Dios va a seguir amén ahora para qué todo esto tenemos que ver que hemos alcanzado una medida y el Señor nos quiere llevar a otra medida a una medida que no se llega no se llena con saber un poco más sino con que el verbo se encarne un poco más y para eso hace falta que lo estorbemos menos y para que lo estorbemos menos conviene tener una santa fe una fe sana Pablo Pablo le dice a Tito que los ancianos tienen que ser sanos en la fe la fe se puede enfermar la fe se pervierte cuando yo en vez de usarla para materializar a Cristo en mi vida y que el Padre se alegre de mí yo trato de tironear para que las cosas se me resuelvan entonces es capaz que habrá algún hincha de Racing o simpatizante tal vez pero ¿saben cuánta gente había rezado para que Racing gane la Copa Sudamericana? pero ¿vieron cuánta gente entra a la cancha y se persigna? yo con la mano izquierda es lo menos grave lo menos grave es persignarse con la mano izquierda mirá pero persignarse para entrar a la cancha ¿me entienden? es la banalización de lo que hizo Cristo uno mira la gloria de Dios y la mete en el resultado de un partido y es frecuente ¿no es? y encima de que es frecuente los dos equipos hacen lo mismo por eso hay tantos empates ya volqué mal pero eso recorrió un camino para llegar ahí de pronto un equipo le va mal y planear ir a Luján todo el equipo para que bendigan los botines los pantaloncitos y después en el partido se agarran a golpes y le dicen al referí que ellos no fueron yo ¿hasta dónde va a ir? bueno ganó Racing alguien tenía que ganar pero por favor por favor no lo atribuyan a Dios ¿vieron? nosotros estamos renovando nuestra comprensión por gracia de Dios de lo que es el Evangelio y de lo que Dios quiere pero por ejemplo el cambio que hace Pablo de la preposición con con la preposición en tiene que aplicarse a nuestra vida los discípulos estaban con Cristo ahora Cristo les dijo les conviene que yo me vaya esto es texto narrativo ¿cuál fue la reacción de ellos? tristeza les ha subido en el corazón claro yo hace 30 años que estoy con Fabi no me hago la idea de que un día se vaya ¿y por qué? porque somos amigos yo lo amo no solo como un hermano espiritual tengo una relación con él con Silvana con sus hijos con Seba con Valentino y otro que perdieron hace muchos años y digo qué sé yo comprendo a los discípulos tres años con Jesús y Jesús les dice de pronto ahora yo les dije que me voy y ustedes peor reaccionaron carnalmente discutían para ver quién iba a agarrar la jefatura cuando Cristo no esté churrasco puro pero es verdad pero era su propia comprensión y Jesús les dijo les conviene que me vaya ¿por qué? porque si no el Consolador no vendría el Paracletus no vendría uno como yo no vendría vendré a vosotros cuando él venga va a convencer de pecado de justicia de juicio va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber voy a estar sin este cuerpo y entonces vendré a vosotros y voy a estar en ustedes no es el cambio de una preposición sino es el cambio de una situación compleja ahora estoy con ustedes el alma interviene mucho me pueden tocar ver comemos juntos pero ahora voy a estar en ustedes voy a voy a hacer como hacen con los autos los bollos se les sacan de adentro si ustedes me permiten porque no los voy a violentar si ustedes me permiten yo voy a ser formado en ustedes el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad y entonces todos me van a poder ver y toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor así como las aguas cubren el mar en una oportunidad estaba Mar del Plata y había ocurrido un hecho tan feo porque la iglesia está hecha con personas y las personas vienen ocupan un lugar pero ocupan también un lugar en nuestro corazón y algo tan desagradable había ocurrido con alguien que no me lo esperaba y mientras íbamos por Avenida Independencia agarrando Avenida Independencia miré el mar porque estaba llorando y no quería que me vieran así y el Señor me habló me dijo no mires eso mira esto así va a ser y miré el mar todo cubierto por él como las aguas cubren el mar toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor y lo vas a poder ver amado uno a veces mira la realidad es agradable pero todo va a ser como Dios dijo Dios lo va a ser y nosotros estamos para para tratar de no demorarlo para que Dios lo logre que Dios lo logre en ti en mí depende de nosotros de nuestra docilidad estando persuadidos de esto que el que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿lo crees? ¿quieren que nos pongamos de pie y oremos? yo no quiero que interrumpamos todavía el streaming porque vieron uno de los de los errores más feos de la iglesia es el religioso en el lamento sobre Jerusalén Jesús Mateo 24 no 23 perdón Jesús le dice a la a la nación judía Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y persigues a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste y él estaba diciendo lo que ustedes no quieran yo no lo puedo hacer ustedes pueden impedir aferrados a un estado religioso que el Señor cumpla su propósito en nosotros mayormente en nuestra vida y cuando eso se convierte en doctrina se convierte en un error colectivo en un error de la multitud los discípulos ni prestaron atención a eso cuando salieron del templo le dijeron mira los edificios estos que belleza que lindo que está no habían entendido una sola palabra como Pablo que creyéndose que atado a la religión estaba siendo correcto pero encarcelaba hombres y mujeres que eran de este camino él le dijo a Gripa yo tenía por justo causar muchos males a los de este camino hasta que la luz lo invadió camino a Damasco y la luz le permitió verse a sí mismo eso fue terrible para Pablo porque Pablo se creía bueno que es lo primero que uno tiene que creer para poder pegarle a otro ¿no? se vio a sí mismo dijo miren yo tengo algunas cosas para jactarme yo puedo jactarme de ser hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a la justicia que es de Dios por la ley irreprensible mira que hombre era este pero saben que hice todo eso lo que luché por conservar y por cumplir lo tuve por basura ¿por qué? por amor de Cristo porque yo lo que quiero es ser hallado en Él ser hallado en Él quiero conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos todo eso quiero llegando a ser semejante a Él en su muerte y eso nadie lo puede hacer por cada uno cada uno puede decir Señor yo lo deseo yo la verdad voy a dejar de pedigüeñarte que me aumenten el sueldo que me acorten las horas de trabajo que el auto ande bien que se yo todas esas cosas que uno pide que no son ilegítimas pero no son lo importante y uno puede dejar esas buenas cosas por lo importante porque lo bueno puede terminar siendo en tu vida el peor enemigo de lo mejor y lo mejor es Cristo amén y yo no quería que paremos con el streaming porque si los que están en la casa escuchan esto tienen la misma oportunidad quiero vivir única y exclusivamente para ti Señor y que al final de mis días sea el lado fiel sencillamente fiel inclinamos nuestras cabezas para orar al Señor es algo tan íntimo gracias por esta oportunidad Señor gracias por esta mañana porque tú nos oyes y para que podamos comprender en vez de gritar tu amor y tu doctrina desde el cielo tomaste toda la voluntad del Padre y te hiciste carne hombre habitaste entre nosotros pudimos verte señores inexcusable tu vocación no dices la verdad eres la verdad te amamos queremos queremos que tu Espíritu Santo imprima a Cristo en nuestra vida adoramos tu nombre Señor el único sentido de nuestra vida eres tú por ti oramos Señor en ti te damos gracias amén le pedimos a los hermanos que están por streaming que lindo verlos no Gracias por ver el video.